¡Horra! Amarillo lo que os puse... ¡Gaixo! Escarikasko. ¡Hitzo! ¡Meno salat! Jardim de buena, a veces te sacarán, teñico. Os va a cantar mi vida, no? ¡Horra! ¡Horra! Mure oren zelo, ipa hotzean duela esxerika dago Kapoiak ere balecua rautzatxuakin, ian meriendzatze, kobotei atxuakin, kobotei atxuakin Oso! Pa nincu egun lengu izi aneo urbano de unga oso gusto aiztea marido? Oso gusto aizte! Eta ba hoxe! Gurengo urteak e torrengo ba! Aizuen formalak izan zai? Bai? Zume bai? Vale, ados! Bueno, esta formanak, izan diez, aparte, ¿cuánto ha pasado su, eh? Esta da diez, ya. Ahora te tengo que regalo aquí. Os onda. Ba, galgo generoso de tu regala, eta seguetan hondako onpari batek aribe. Se izako da, galdeketan sabitxizka. Bueno, bat seguetan hondako gure musu bada. Ba, marido, urreko eusia impio. Zatuzkue, aurten, bueno, posta lehiaketan honda, eta zagitxo bat, gauz, posta lehiaketako, bada, polikienari. Eh? Geixen, txalo, txalo. Ba, banaketa da ziko gara. Raku, iru sari. Lenekoa, leneko zikloko, eh, posta polikienari, alait, izaz tindako. Txalo beruaketan hondako. Txalo. Txalo beruaketan hondako, geruaketan hondako, eta zaren gara. ¡Bienvenido! 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 ¡Aplausos! Forman la visita y ya está en la visita. ¡Venga, biciar! ¡Fishante, eh! Ardau Txubajari, Triantza Olímba del Dor, racing o a la Translatoria Bada, ¡Garruja! ¡Aplausos!